Eminem va a ser exclusivo y ya nunca más va a salir en la tienda de Fortnite pues en este video te lo traigo, te traigo la información porque pues mucha gente me está preguntando y me está etiquetando y en mi Discord pues bueno ya salió el tema y lo estuve hablando un poquito por encima con algunas personas y pues sencillamente les tengo que decir que Eminem no va a ser exclusivo porque Eminem, o sea si se mete en polémicas pero no en polémicas tan fuertes este tema ya había salido y ya fue desmentido en 2020 con documentos que desmienten su relación con Epstein oficiales de Estados Unidos, o sea este tema ya había salido en 2020 y ya fue desmentido así que tranquilos amigos, ahorita mismo pues la lista que salió les puedo asegurar que es falsa porque la lista pues, bueno no la voy a mostrar mucho pero se ve un poquito así pero la lista se debería ver así un poquito más real ¿no? porque obviamente quien va a anotar sus invitados así o con nombres artísticos ¿saben? no sé si me entiendan, o sea es bastante sencillo desmentir la lista así que les digo que se informen, hay mucha, hay demasiada y mucha información en las redes sociales hay documentos oficiales así que tranquilos amigos no me quiero meter mucho en este tema porque pues obviamente es un poquito sensible pero les puedo decir que Eminem no está involucrado en nada de esto de hecho Eminem dijo que quería crear a sus hijos fuera de Hollywood porque sabía que había mucha basura así que amigos tranquilos, Eminem no va a ser exclusivo así que compartan este vídeo con sus amigos igualmente si quieren que les pase el documento pues metanse a mi Discord, me lo piden y yo se los paso solo que tienen que leer muchísimo y está en inglés así que pues es un poquito más complicado pero de todas formas pues hay que estar bien informados, no se dejen llevar por este por todo lo que dicen Twitter, las redes sociales, TikTok, o sea en general ahorita mismo están todos locos están haciendo un montón de memes que yo la neta pues si me ando riendo de algunos y pues nada amigos este, no pierdan la cabeza Eminem tampoco, no sé si vaya a regresar este 9 de Enero o 15 de Enero, no sé hay una fecha por ahí que anda rondando que va a salir no estoy seguro que salga porque pues no lo he visto en ninguna de mis páginas donde veo la información así que tampoco les puedo asegurar que vaya a regresar en este Enero pero pues de que va a regresar, va a regresar amigos así que pues nada los veo en el otro vídeo y acuérdense de mantenerse siempre bien informados